¡Dame una! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Tú va! ¡Estamos que la... ¡No pueden con nosotros! ¡Trancate la cambio! ¿Dónde está? ¡Tú que me tiraron un huevo, tío! Ahí se ha oído peguillo, ¿eh? ¡Claro que me dan una en un corgandero! Es que ya el próximo me ha colgado ¡No! ¡No!